Yo espero que esta tarde les sea beneficioso con la, digamos, recordar la anatomía, la anatomía radiológica, con la anatomía, digamos, que se ha visto muchas veces en el palabra, pero la anatomía que vemos en las imágenes de nosotros, lo que queremos traducirles y la patología que vemos, ¿no? Ver algunas cosas. Esta clase en realidad, y muchas veces la recebo a los finales, para ustedes, al final de curso, a veces hay oportunidad de no editarla, pero también se dita a los residentes de Astro, para ver alguna patología, a mi residente de Radio Solero, no se la cuento, quiero que sufra y que ellos se encuentren sus propias patologías. Este es un resumen de muchos años, de muchos casos, como vimos nosotros en el hospital, quiero compartirlo con ustedes. Es bonito, yo les digo la verdad, que yo enamoraba de mi especialidad, porque puedo ayudar bastante a los clínicos, con las imágenes, con el paciente diatróstico, de cartón diatróstico, pero ya les digo que lo más importante es que ustedes tengan una vuelta, las imágenes se basan en eso, en, digamos, interpretar lo que el paciente tiene, y ver que en realidad, si las imágenes, pues hay algunas cosas, que hay una distorsión tílico radiológica, es cierto, pero son muy pocos. Bueno, lo que quiero hacer es recordar, que para generar la anatomía en la planta digestivo, es importante saber que el estudio radiológico, digamos, para hacer un estudio para lo impendencial, tener presente que debido a la composición de los tejidos, no sé decir nada, ¿qué te pasa? Bueno, debido a la composición de los tejidos, en realidad, no hay variación notable entre la absorción de los diferentes rayos, de los rayos C, por lo que es necesario muchas veces producir diferencias de densidad, por ejemplo, si yo tomo una radiografía auditiva vegetal, yo no puedo ver el esófago, porque todo el meditino tiene la misma densidad, entonces, ¿qué hago yo para estudiar en eso? Porque tengo que ponerle sustancia de contraste, en este caso, la sustancia de contraste es el margen, que uso muchas veces para, digamos, ver, y lo que vamos a obtener, como dice abajo, la imagen es de la luz de los rayos, no así, por ejemplo, del aceroso, la parte externa, por eso es de que esto se compromete, se llega a complementar con la tomografía, si quiero ver la parte, digamos, de la acerosa o los órganos vecinos, ¿no? Entonces, si por allá, lo deje acá para que vean que, si para allá. Bueno, vamos a empezar ahora el esófago rápidamente, desde el punto de vista radiológico, y el esófago, como ustedes saben, normal, presenta una forma de un tubo, más o menos cilíndrico, situado paralelamente a la columna vertebral, tiene una longitud aproximadamente, como ustedes saben, en los libros, que está de 25 centímetros en el adulto, y que atravesa el meditino superior y posterior. En él se observan cuatro estrechamientos, con, literalmente, con diferentes curvaturas, uno de ellos, a la altura del cartilón cricoides, el callado de la bota, el bronco izquierdo, y el hiato, 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 el hiato. Las infecciones que corresponden, es al callado de la bota, como ven, a la bota izquierda, la bota izquierda, porque tiene fibras elásticas, circulares, y escribidas en la porción superior, y que van disminuyendo, normalmente, a la tercera seriza, en el cemento terminal, ¿no? El cambia tiene su fibra muscular propia, como ustedes saben, para ver. Esto es un esquema, rápidamente, que les he dado a ustedes, a veces nos presenta una radiografía, en la cual, miren, el esófago tiene hasta 10 cementos, acá veremos 9, en la incidencia frontal y en la incidencia lateral. La incidencia lateral es ahí, no es un esquema, disculpen. Y como ustedes están viendo, el número uno que está atrás, lo que está en el rojo, es el esófago, y justo en la incidencia lateral, lateral izquierda, podemos ver, por ejemplo, los diferentes segmentos. Y cada segmento, esto es importante, porque en cada segmento hay una patología importante, por eso es que lo dividimos así, en el cemento. Esto nos da en todos los libros, por ejemplo, la exposición que hizo mi presidente en la mañana, sobre esto, me hablaba del segmento proximal medio distal, y le he prometido que puede quitarle el perro, que vaya a leer un tratado de radiología, donde se ve estos segmentos que son importantes. El primer segmento, mime, como tratamiento, es el segmento cervical, que tiene, digamos, directamente, que es la columna cervical, y que termina a nivel del segmento 2, que es el segmento aórtico, donde le hace una compresión aorta al esófago. El segmento 3 es el segmento bronquial, porque el bronquio, del lado izquierdo, le hace una compresión, digamos, también al esófago. Entre la aorta y el bronquio hay un segmento que se llama interaórtico bronquial, que es el segmento 4, como usted ve, ¿no? El segmento 5 es el interbronquial, que está entre ambos bronquios, y el segmento 6 es el retroauricular o retrocardiaco, también se llama, ¿no? El segmento 7 es el segmento, en realidad, también llamado hemifrénico, porque está por encima del diafragma, el hemifrénico, que también es el segmento hemifrénico, y el segmento 8 es el segmento del diáton, propiamente esofágico, donde tenemos el segmento 9, que es el segmento intradominal, y el 10 que tiene que ver, propiamente, como decamos, cada uno de estos segmentos, como ustedes van a ver, tiene su propia patología, cada uno de estos tiene su propia patología, como vamos a ver algunos de ellos, por ejemplo, a nivel del... acá están, para que ustedes reconozcan los diferentes segmentos, que es sencillo, miren, todo lo que está por acá arriba, el segmento cervical, este es el segmento de la compresión, que le hace la aorta al esófago, ese es normal, y acá está el segmento bronquial, que simplemente le hace una muesca acá, acá también se ve, por ejemplo, y es el segmento, digamos, interagórtico bronquial, y acá está el interagórtico, claro que es un tira, pero ¿por qué tanta...? porque cada uno tiene su patología, por ejemplo, como les decía, en la parte del segmento cervical, tenemos, digamos, el vertículo de Senke, que es importante, ¿no? acá, por ejemplo, de repente patología que tiene que ver con la aorta, los aneurismos de la aorta, compresión de los tumores, imaginar que pueden hacer una compresión y una distracción a ese nivel, en el segmento, perdón, está muy cerca, pero en el segmento esto también tenemos que ver con lesiones, digamos, neoplásticas a este nivel, y tiene un origen de epidermoide, más de todo, ¿no? Y tenemos lesiones ganglionares que comprimen este cemento y que van a dar también divertículos, divertículos por tracción, o se inflaman a ese nivel. Y a nivel del cemento retroaórtico, por ejemplo, los pacientes que tienen crecemento de la aurícula izquierda van a tener, por ejemplo, disfagia. Como van a ver, nosotros hacemos la parte de catología, vemos como los pacientes que tienen crecemento de la aurícula izquierda, y bueno, en menor grado, el de pico izquierdo van a tener disfagia, y el pasaje del barrio va a ser en forma filiforme, y dolor, inclusive, a los cementos sólidos, por lo mismo que hicieron la, digamos, que mire acá, en la ciencia oblicua, se ve también lo diferente, en este segmento de los dos semicales, el tabó, el bronquial, el teórico bronquial, y la comprensión que le hace la aurícula izquierda, que está un poquito crecida, la parte del hemifrénico, y la que está prácticamente la dominada. Se puede ver, se puede ver también los pliegues, perdón, de los diferentes segmentos, los pliegues, que son dos a tres, es importante reconocerlo. Bueno, vamos a ver ahora sí la anomalía, empezar por las anomalías congénitas del esopo, entre ellos tenemos la atresia, la fítula tráquea esofática, y la duplicación del esopo, que podemos encontrar. La atresia esofática, se puede hacer un diagnóstico precoz, es un diagnóstico ecográfico. En la madre vamos a encontrar muchas veces, que va a tener policrarnos masivos, va a haber ausencia de líquido, en el fondo gástrico del feto, del bebé, en controles sucesivos, y va a haber una ausencia de líquido, en las asas intestinales. Esta es la diableta frecuente, nosotros en el hospital Camión, tenemos dos a tres niños al año, que se presentan cada cinco mil, quince mil niños, o a treza esofática. El año pasado, hemos llegado un poquito más, digamos hasta cinco, pero normalmente es de dos a tres niños, que anualmente nacen, y en realidad, se operan en los hospitales, se operan con éxitos, los infranos, pediatras que tenemos, y yo soy el responsable, de hacer los controles, de cuando nacen estos niños, hasta cuando se van, se operan, y a veces hemos seguido, por los tres o cuatro años, y después se nos pierden. Son pacientes que nacen, con esta patología de aprecio. Yo le digo esto, porque al pasar en la televisión, me iban a estar pidiendo fondos, para llevar a un niñito, a operarlo a Cuba, creo, no sé en qué otro país, si me da la ganancia llamarlo, porque no, oye a un acarrión, si eso lo hacemos ahí, para menos costos, y en realidad, con buenos pronósticos. Pues miren, esta es la ecografía, de una gestante, que tiene poligrameus, todo esto es líquido, este es el abdomen de bebé, en corte traversal, y lo que estamos viendo, acá es el hígado, de la vesícula, y la cantidad de poligrameus, y si nosotros vamos a ver, o porque más abajo, no vamos a ver líquido, en el estómago, ni en alzas intestinales, y ya con eso, nosotros estamos pensando, digamos, que este paciente, desde que hay poligrameus, automáticamente, nosotros estamos pensando, que este paciente, podría traer algún trastorno, a nivel del aparato digestivo, no solo puede ser una presia de esófago, puede ser también una presia de novena, que también es, respirativamente frecuente, pero tiene que ver, con una alteración, a nivel del aparato digestivo, en cambio, si hay poligrameus, ya que estamos acá, o estamos pensando, en que la patología, sea de las vías urinarias, los pacientes, a veces, tienen problemas, digamos, de los refuerzos, problemas de obstrucción, de la vía urinaria, por eso, ustedes saben, que el líquido hormiótico, el líquido lo fabrica, micciona, y es algo, como, algo que en realidad, comienza a circular, constantemente, de la medición, y esto se absorbe, y así, cuando hay problemas de obstrucción, entonces, podemos tener, digamos, poligrameus, como en este caso, por la presia, o poligrameus, por problemas, el aparato urinario. Bueno, miren, estas son las diferentes, la clasificación, que está en el tratado, de la tecnología pediátrica, ustedes, hay un horito, tratado, la tecnología pediátrica, en la cual hay bastante, sobre imágenes, y esta es la clasificación, de uno, en el tratado, miren, los clasifican, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, A, B y C, y solo la piel. El tipo 1, tiene que ver, con una apresia, completa, de todo, que es el desocupo, que hay una, detención, digamos, de la formación, de todo, y se ve, eso, como una puerta, en un ojo. El tipo 2, en la cual, hay un segmento, que no se ha, que no se ha, digamos, formado, corto segmento, que no se ha formado, pero, que no tiene comunicación, ni con, digamos, ni el segmento proximal, ni el segmento distal, con el, la vía respiratoria. El segmento 3, A, si tiene comunicación, el segmento proximal, con, datos de repertorio, y estos son los más, críticos, no graves, porque si yo le pongo contrato, acá, esto se va a ir, a los broncos, al arbiolo, y puede, si no pongo una sustancia, hiperomolar, lo puedo matar a niños, porque puedo conducir, un edema agudo, hormonal, y muere, por apixia, ¿no? Por eso, de mucho cuidado, estos niños, hay que saber, cómo hacerle los controles, identificar, vivir la patología, para que el psicocano, pediatra, entre y no puede, y no, y, de más, a qué nivel, y la pesca. El tipo, es el más frecuente, que es el tipo 3B, en la cual, el segmento distal, que es el que tiene comunicación, como este, y como ustedes van a pensar, entonces, este niño, va a tener, el estómago, con aire, con, digamos, está lleno de aire, igual que las asas intestinales, porque el aire, que va a llegar al índogos, va a ser, a través de esto, y cambio de todos anteriores, no, va a haber un silencio, completo, en el estómago, el estómago va a estar, sin aire, sin líquido, sin nada, porque no hay, recordónde llegue, ¿no? El tipo 3C, que es menos frecuente, pero que puede ser, que ambos tienen, pistula, con aparato respiratorio, y es bueno, y la pistula, solo que hay, es un caso raro, que puede haber, y con niñitos, que a veces, hacen problemas respiratorios, los hemorias, a veces, porque se apilan, para que el contenido cártico, pasa, digamos, hacia, hacia el torrente, vamos a ver, una patología, miren, y eso es lo que se hace, para hacer los exámenes, les enseño a mi residente, que tengo que pasar una sondita, que tiene, tiene que tener, en el estrejo distal, un modificio, navar, no esas sondas, ni siquiera están penetradas, que tienen varios edificios, y esas no son las más, aconsejables, a veces se puede hacer con eso, pero se pone el riesgo, entonces, se curga la perica, y si es posible, se conecta una perica, de tuberculina, que es solo un centímetro, y lo que se pasa, es uno o dos kilímetros, ese es lo que queda, es como de ellas, ese es lo de los exámenes, lo único que queremos, es donde está el stop, porque la sonda, no va, no, perdón, no va a entrar más, y te va a detener ahí, y entonces, lo que queremos ver, donde está el stop, de forma de guardia, y es, una frontal, y una lateral, y hay un cirujano, que identifica, donde está la patología, y entra a operar, y aquí también, pero, lo que quiero ver, el stop, no está tan aire, y las asas intestinales, ese aire, ha de entrar por algún sitio, entonces, si nosotros regresamos, nos damos cuenta, entonces, estamos ante, ¿cuál de ellas usted cree?, adentro de razones, ¿cuál es el tipo, que es más frecuente?, 3B, ¿no es cierto?, porque ha entrado el aire, por este lado, estamos de acuerdo, y es fácil, solo con B, y tradicional, y nos damos cuenta, entonces, mire, acá le vamos a presentar, a otro caso, ahí está la patología, y ahí, mire, este, yo le digo, al paciente, es una diaprotemia, era un paciente, no, era una solta adecuada, estaba penetrada, y tenía orificio, pero no se dieron cuenta, y pasó casi medio centímetro, el sector de medio centímetro, pero por suerte, esto no ha pasado nada, no se ha aspirado, en la parte respiratoria, el niño ya, a veces por reculitación, ha podido aspirar, su poquito acá, pero no por la actualización constante, no hay aclaración, de la actualización, de la B, ahí, con un saco ciego, y no pasa, y mire, hay un silencio, a este nivel, o sea, no hay, no hay estopa, o no hay aceleración, ¿ustedes creen, a cuál leía se debe, en la clasificación? ¿cuál creen que es? ¿podría ser esto? no, no es cierto, porque si no, se hubiera pasado, el líquido, hacia, hubiera, una extravasación, el líquido, al aparato, no es esta de acá, la dos, es mucho menos frecuente, que todas, es esta, y así podemos, identificar, solo un poco, observar bien las imágenes, nos damos cuenta, y sabiendo, la clasificación de este nivel, ¿está bien? ya está, ya está en el ámbito, la creencia esofágica, la diferente clasificación, y el cuidado, que tiene para, estudiar las estrellas, bueno, después, y esta es la anatomía patológica, lamentablemente, el niño, falleció, ya no lo primero, ya esto hace muchos años, 93, 94, creo, cada año, partido, y este era, le pasamos, un otro, después, para ver el niño, y el niño proximal, y el cemento, no quiera decir, y que no, y que no, el pulmones, de la pieza operatoria, bueno, en la otra, alteración cogénica, de la duplicación, y la, en realidad, en la duplicación, lo único que vamos a encontrar, es que, vamos a encontrar, algunas pequeñas masas, como si fueran, imágenes quísticas, que están allá, y que muchas veces, no tienen comunicación, y ahora, como una imagen de su tracción, que, pero los niños pequeños, después, hay veces que encontramos, hay un cemento, retrocarriaco, como en la parte océptica, ¿no? Ese es el único signo, no son tan frecuentes, pero hay que tener en cuenta, si tenemos algo, que me plantea eso. Ya, después pasamos, a otra alteración concreta, a otra, que no es una, puede ser una alteración, cogerita, pero también puede ser, adquirida, es cuando, hay la falta de los plexos, de agua de base, entonces, vamos a entrar, a una patología, se llama la galacia, la galacia, es un paciente, que tiene difagia, y muchas veces, estos pacientes, llegan a ser, de los tríos, porque no se alimentan, hasta tener una serie, de enfermedades crónicas, como la tuberculosis, que no pueden alimentarse, por lo que ellos hiciesen, y una de las características, importantes de la galacia, es que, a nivel, el extremo de estar, donde está el fílter, donde está el cardia, el fílter, no se, digamos, no se dilata, por más que, y el estómago, va dilatando, cada vez más, y tiene un contorno, como también, ustedes miren, como si fuera, en punta de lápiz, o en punta, y también dicen, en pajarro, no sé, en punta de lápiz, es decir, contornos lisos, inragulares, muchas veces, va a pasar, el barrio, porque el barrio, tiene cierto peso, tiene mucho más peso, el agua, usted ve, agarra una botella de barrio, y eso nos permite, nosotros, estar con pacientes de pie, para, digamos, producir cierta presión, y el barrio, que pasa, y muchas veces, pasa de forma piliforme, que va a pasar, y se está llenando, el estómago del barrio, pero hay una característica, también, el fondo gástrico, no está con aire, cuando el fondo gástrico, perdón, no lo vemos con aire, entonces, estamos en una galaxia, tipo 3, en la más severa, esta es una galaxia severa, en cambio, miren, que ya vimos acá, es otra galaxia, y como usted está viendo, claro, como se ve, se ve también, en la forma de picolpato, pero en el momento, a veces, y acá hay unas, con unas ondas, que tratan, digamos, de atravesar, este problema del efecto, que no se relaja, por eso, que se ve, estas contracciones, que normalmente, no latinen, en el sofá, es así, pero, a pesar de eso, miren, el aire que ha pasado, el aire, lo vemos en el fondo básico, es de la galaxia tipo 2, por lo que hay, y ya, quiere decir, que no es tan severa, y la galaxia tipo 1, vamos a ver, que pacífica, y muchas veces, vamos a ver, que la grafía de pie, simula esta forma, ¿no?, esta forma, así como, yo le traía ahí un caso, justo no la llegué a, que era justo familiar, de un médico, un médico, ya se retraba, a su cliente, pues, su esposa, comisión, tenía difagia, a veces, a veces, al ser de edad, también fue, digamos, los pesos de agua, lo asco, ya lo tenía más antes, y tenía difagia, y tenía esta forma, ¿no?, fue catalogado también como una, hicieron una biopsia, como una falta de peso de agua, ¿cuál es? en un 10 al 10%, y se veía también, pero no había tanta dilatación, se veía, en la cámara cárcica, con aire, y todo, y la tipo 1, bueno, después pasamos a otra patología, como yo le decía, según la, digamos, los diferentes segmentos del esófago, y este es, una patología que tiene que ver con las imágenes de adición, entre las imágenes de adición, como saben, en la parte del incentivo, tenemos imágenes de adición, o sea, que se adicionan a la silueta del órgano, o imágenes de situación que al contrario sustraen, digamos, entre las imágenes de adición, tenemos los divertículos o las úlceras, ¿no? Y en este caso, miren, es un, es una bola prácticamente grande, inmensa, y que al mismo segmento del esófago lo, lo rechazan, o lo, hacia uno de los costados, y se ve como un nivel, acá en el barrio, y hace un nivel, a este nivel, y en realidad, esos divertículos, yo me acuerdo de, era una señora, un poquito obesa, ella, y que venía con una gran bola, en el cuello, en la parte, baja del cuello, daba la impresión como si fuera un iguana, que venía, ¿no? La pobre, y con un gran infarto. Entonces, tomamos esto, y enfrotarse, leí esta imagen, pero miren la lateral, yo recuerdo que, hace muchos años, tenía un cincuano que era excelente, también, mira, digamos, el Atlántico de San Marcos, de cirugía, y él me decía, oye, yo lo que yo quiero es que me ayude de esta forma, muéstrame el pedículo del divertículo, o sea, miren, acá no se ve, pero este es la pared posterior, que viene así, y hace todo, está el divertículo, y este es, digamos, sigue la pared, y este es el pedículo del divertículo, y la pared continua, y la pared anterior se viene acá, tiene el mismo, esta es una incidencia lateral, porque justo el divertículo, el seite, que le llamas simple, incluido los divertículos, es un divertículo con pulsión, usted recuerda, en la región, digamos, el cuello, tenemos el músculo pico farínquio, que muchas veces hay, trastorno de la discusión, y este debe relajarse, este no se relaja, se permanece ahí, enso, y los alimentos, comienzan a profluir, cada vez más, a producir producción, y entonces, comienzan a formarse, estos divertículos, por eso, estos divertículos, se llama divertículos, por pulsión, entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? Entra acá, este pedículo, lo cierro, y se le puede poner, una malla, para que nuevamente, no se dé, porque los trastornos, la evolución, van a continuar, y muchas veces, los pacientes, entran, a medicina física, para enseñarles, a cómo, decuntir, y cómo dar, el espacio, y, bueno, estos son, los divertículos, por pulsión, o el divertículo, decente, también puede estar, en el extremo de estar, cuando, en cada día, no, también, permanece, en el caso de la clase, se puede producir, a veces, también, el divertículo, pero no tan grande, hace, 15 días, encontré, un divertículo inicio, en la parte de estar, una señora, que venía, también, contra todo, digamos, de la, no de la adopción, su trastorno, que no, digamos, tenía una sensación, de llenura, que no, no podía pasar, los alimentos, y tenía un divertículo, porque eso, lo vieron, destruido, esto, acá, hay un divertículo, como lo hay, muy pequeño, que no se ve, que también, es un microconclusión, en la parte, cuando el cardia, como le decían, no se, no se, no se relaja, es una, es la, la palacia, excepto, la palacia, que va a reproducir, bueno, hay que, diferenciarlo, de la hernia, muchas veces, que ahí, a ese nivel, cuando hay, el truco, el esofático, la hernia, a diferencia, del divertículo, no vamos a, digamos, a ver, los costófonos, no hizo irregular, y va a ser irregular, y si uno hace, una mucosografía, en realidad, va a haber, en las imágenes, inregulares, no se va a ver la mucosa, ya los divertículos, se puede hacer, inclusive, como les digo, una mucosografía, se puede ver la mucosa, y tal, no, acá tenemos, otra forma, de divertirlo, que son, los divertículos, por, por, tensión, que, se debe, a que los cambios, que están inflamados, justo, como yo ya decía, al menos, digamos, del cemento, hidraórtico, o broqueal, o más, interbroqueal, tenemos, en esa zona, en los cillos, gran cantidad de cambios, sobre todo, en el caso, de la tuberculosis, se inflama, y producen exudado, que se pega a la pared, la cerosa del esófago, y después, como que se suelta, se funciona, cuando el cáncer, ya pasa la etapa inflamatoria, reingresa al su sitio, tracciona la pared, y produce estos divertículos, por eso denombre, divertículos por tracción, pero no son periculados, como en el centro, son divertículos, en realidad, están, por momentos, traccionados, miren, a doble contraste, es un divertículo, que están, digamos, traccionados, por lo que se supone, que había un barrio a este nivel, que ha traccionado en compresión, y que después los alarman, con el cuerpo por tracción, y son las zonas, la región, nos ayuda a decir, bueno, y este es lo que yo les decía, es una búlcera, acá una pequeña búlcera, que no es un divertículo, y miren, a este nivel, que está el interés del cargue, este es un esófago corto, que es una hernia, para esofágica, por el esófago corto, es una de las clasificaciones, la cernia, ya tal, también, como le está digo acá, y como consecuencia de esto, ha habido un repugio, báterosofáctico, y el ácido clorhigo, ha lesionado un cerado, y ha pusido esta búlcera, una imagen, digamos, que se da a ese nivel, que hay que diferenciarlo, de un divertículo. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver las imágenes de sustracción, entre ellas, las imágenes de sustracción, y el novito, las imágenes por adicción, que es el divertículo, las úliceras, y ahora vamos a ver, digamos, las imágenes por sustracción, en primer lugar, tenemos la bárisis isofáctica, y los tumores, tanto benignos, como malignos, que producen sustracción, dentro de la luz, y en el sol. La bárisis isofáctica, en realidad, se produce por una hipertensión, por tal, también le puede producir, por un cáncer hepático, o por una infusión, de la menacaba. Lo que vamos a ver, a nivel de los pliegues isofácticos, se toman a taliprosados, en forma de ser pentinosos, a veces, de los tornos fetoniados, como vamos a ver en la siguiente, y miren, así se va a ver, digamos, la bárisis isofáctica, en más de la situación, en forma de cordones, que va a dilatar, de cierto punto, el deshombo, pero en forma irregular. Los pacientes, digamos, con hepatopatía crónica, con cirrosis, dentro, pero cualquier lesión, que produzca obstrucción, de la venacipra, hepática, o la venacaba superior, también puede producir. Y esto, hay que, implicarse por, por qué se produce. Miren, la aplicación es la siguiente, el conocimiento, en los territorios venosos, y eso tienen importancia para comprender el origen de la bárisis. La parte superior del plexo venoso, esofáctico, se vierte a las venas filoideas inferiores, y esta va a desembocar al tronco venoso, o a la cocefálica. Y la porción media, con las venas ácido, la cual va a desembocar en la vena cava superior. Y la porción inferior, a la coronaria traumática, que va a ser tributada en la vena corta, es decir, el caso de hepatopatía crónica. Pero en los casos superiores también se puede dar. Por eso es cuando uno ve la bárisisofálica, la acción y está solamente delante. Pensamos que es más por un problema, un problema de hepatopatía crónica, el problema. Pero cuando dan la porción superior, hay que pensar de que pudiera ser de la vena cava superior y que esté produciendo todo. Todo lo que dice, digamos, esa detención del plexo venoso y estudiando con esas imágenes. Ahora vamos a ver los tumores meninos. En el trigo tenemos los tumores de la mucosa, los tumores de la sumucosa o muculares. Los tumores de la mucosa tenemos el papiloma, el adiloma, lo cóblico mismo. Los de la sumucosa y muculares en realidad también van a dar imágenes de su tracción. Pero hay que tener en cuenta que no tan bien que la misma mucosa y no la sumucosa pero que van a hacer la producción a la mucosa son los de oniómanos, los de oniómanos, los de oniómanos, los de oniómanos. Son estos más claros que de todas maneras desde el punto de vista de imágenes radiológicas son muy semejantes. ¿Qué vamos a encontrar como signos radiológicos en los tumores venidos? Vamos a encontrar imágenes de situación que no comprometen el penetratismo es lo importante. A diferencia de las relaciones malignas que sí comprometen el penetratismo que generalmente son excéntricos a diferencia de los malignos que son excéntricos y no va a producir muchas veces dilataciones supraestenóticas. O sea, se va a ver una estenosis pero no va a estar dilatada en la parte superior con un tiempo más corto de inicio. Miren, por ejemplo, ahí tenemos un leonio donde hay imagen de su tracción muy semejante a la duplicación que se guarda en los niños pero esto se presenta en los adultos. son tumores digamos la misma cosa y que está produciendo esa conversión perdón. Y aquí tenemos un pólipo gran, inmenso que está dentro de la luz y que está produciendo esta imagen de sustracción en los planos y que a pesar de que una gran dilatación que hay no produce dilatación por encima de la luz. Acá otro pólipo digamos con doble contraste hemos pasado el barrio y hemos pasado el pesaire y se ve con todo muy delicado el pólipo y acá tenemos otro pólipo de la porción inferior miren está muy cerca la serencopalura de este tipo de poder miren múltiples pólipos también dentro de esto podemos dependiendo del tamaño el pólipo y los tumores como son los carcinomas los carcinomas y los carcinomas los carcinoides cuando ya están más aplicados los sarcomas son los más agresivos los fibros sarcomas los fibros sarcomas y la metástasis que muchas veces vienen de otros órganos en el caso los signos radiológicos esto como lo decía anteriormente van a producir de todas maneras imágenes de sustanción pero a diferencia de los benignos su contorno muchas veces son irregulares a veces no son intermitados va a haber rigidez y pérdida de peristactismo a diferencia de los malignos que no lo hay las estenosis son irregulares y va a haber casi siempre dilatación que va a estar dilatada por encima de esto y vamos a ver un interpretante de esto miren acá hay una imagen de estenosis prácticamente central anular en la cual estenosando todo el contorno miren pero miren normalmente en la parte distal que no es así pero miren como se ha dilatado hay una dilatación super estenótica en la parte superior si esta imagen y con este contorno que hubiera en el extremo distal ser parcaria indianos quizás que pudiera ser una calaza pero acá hay mi imagen no quiero mostrar el bien que veo donde está el presidente esta imagen miren que justamente con una sola de que se llaman algunos autores de la logía de la imagen de la arena porque como que se está implicando se está alquil esto le da el carácter de la línea claro que todo esto es al mismo forma que tiene el contorno liso como le dieron tipo diferencial quizás podría ser quizás pero no siempre una una lesión por ingesta de cáusticos digamos puede producir una estenosis digamos por intento el cáustico pero digamos cuando se detiene el cáustico por valentía oración lo produce con maduras pero no deja estas imágenes es característico en teorio esta imagen pero lo que estamos entrando normalmente le digo acá la luz de los imagínense que acá hay una gran tumoración que está rodeando la parte delante entonces eso lo vamos a ver mejor con tomografía la tomografía nos va nos va a digamos a a ver toda la parte que está todo bien este es todo del efecto de chocolate que yo bueno ahí es bueno esta es otra lesión miren ustedes de contornos irregulares estos contornos es irregular que si esto lo vemos la parte baja es más frecuente también se podría pasar con honda terciaria que es una patología de las personas adultas las hondas terciarias en realidad que son contracciones así transversales como si fuera la pármula con unidentes y muy frecuente si se viene al lado pero que va de un extremo a otro pero acá es solo una para el otro el otro lado está bien también hay un problema que ya está limitando todo el contorno pero a veces tenemos honda terciaria como digo que es patomónico de los perinos y de las personas adultas y la persona donde tiene síntomas donde tiene disfagia y a veces yo le encuentro y esas otras hondas terciarias se presentan de vez en cuando no es frecuente entonces cuando ya las debo inactamente yo le tomo la radiografía y le digo bueno hay una tercera de la situación de la espada pero esto no este es un infiltrado de un borde de una pared es una desplaza infiltrada de la pared es un racismo matrimal que ya está debe estar ya produciendo de todo el contorno porque a este nivel también está dividido el camino así son las desplazas y y ahora como insisto estamos viendo un aumento yo diría hasta un 30 40% de los clases nosotros que antes no lo veían no sé por qué tenemos una las neoclases nos están invadiendo da miedo inclusive amigos familiares médicos tengo que hacerles encuentro estas imágenes y hay que estar preparados para digamos manejarlo bien no mire este es alivino completo y mire los contornos irregulares unificaciones también de la cadena es el sófago bueno acá mire esta es una hernia la tal una hernia participática donde parte del estómago está pasando arriba pero acá también hay una lesión que se nos han implican de todo el extremo distal es un adenocarcinoma muchas veces la origina puede ser el estómago invadido el sófago no sé si es una cuenta acá tiene diafragma y al salir ya que se va pasando del fondo vático arriba y ahí tenemos una lesión que no sale también y esto mire justo esto está en la que entramos distante y como yo le decía anteriormente esto si se ve contornos liso irregulares ya les enseñamos la imagen de la naqueta esto tranquilamente podría estar pensando que podría ser una galaxia pero estos contornos de la naqueta y estos contornos irregulares muchas veces vemos imágenes de sustratura es una neoplasia es una adenocarcinoma del extremo vital del exófago por eso yo le digo que es muy importante saber a qué de estos 10 minutos está la patología y no con la frecuencia podemos decir que pudiera tratarse todo miren acá hay contradicción incitante no es un cáncer epidermol y de tercio medio miren eso por favor estas imágenes en la caída también un pasaje uniforme en el actual cicontrata del exófago una dilatación supraestenótica por característico de las lesiones marinas acá también una implicación solo de la pared y de la pared de este lado parece que hay una imagen de sustratación dentro de la lucha pero la otra pared todavía no está tomada bueno y también se puede el exófago si bien es cierto no hemos estudiado por la luz por los exámenes contratados el doctor Bachelet me ha precedido y la idea la idea de que ya no se ha dado todos estos exámenes radiológicos simples yo soy al contrario y salgo a favor de ello que si ayuda que si mejora y que si da mucho más información muchas veces con la toma pero es cierto lo que él dice a veces con las reproducciones que estamos haciendo con los nuevos equipos de tomografía que tenemos podemos también llegar a esto la ventaja es que la tomografía no es solo estudia la luz sino estudia también la cerosa y los órganos vecinos que hay entonces vamos rápidamente también esto es un estudio que hicimos con el tomógrafo bienito ahora con el tomógrafo que tenemos un multicorte que hace reproducciones la ventaja es que para hacer reproducciones tiene que tener contraste el sistema de nuevo uso el sistema arterial el contraste que damos por vivo todavía no puede el equipo si le damos la cantidad de contraste que doy para una relojía condicional da una serie de artefactos y no sirve y si doy una cantidad muy baja no lo va a reconocer y no puede ser la reconstrucción lo ideal es que haga una reconstrucción pero si podemos ver los cortes axiales entonces miren esta es una tomografía un corte topográfico del esopago normal a nivel por ejemplo del callao de la horta la horta está digamos la horta ascendente y ya está haciendo el callao para hacer la horta descendente esta es la tráquea de la venacaba superior y acá tenemos el esopago así es normal el esopago vamos a encontrarlo contraídos y esto es normal vamos a ver algunas de normal el esopago este es por ejemplo un corte a nivel de la vena brachiocefálica izquierda la vena brachiocefálica la tenemos acá la derecha está acá la carótida del lado derecho está acá y la carótida del lado izquierdo está acá y acá tenemos la arteria su clave derecha su clave y acá tenemos el esodo inmediatamente por delante del cuerpo vertebral así es normal entonces así es normal para intercález mucho de eso va a estar contraídas eso es lo normal esto lo tomo para que después de verlo patológico hoy este casi al nivel callao del aborto como les decía donde tenemos por ejemplo la venacaba superior la traquea callao del aborto y acá tenemos el esopago y acá tenemos la traquea y acá tenemos la traquea y acá tenemos la traquea y acá podemos respetarse y la parte anterior de los centímetros. Acá igual hay que hacer un corte a nivel de la carina, de ambos, de los broncos principales, la carina que está acá, la vena del lado derecho, creo que es el lado izquierdo, la bota ascendente, la arteria pulmonar que va al lado izquierdo, perdón, lado izquierdo, el lado derecho, la vena acá va a ser superior, donde tenemos el corte, y la bota descendente, acá la vena ácido, acá tenemos el esófago, miren, es una cosa mínima, pero hay detallicio, es normal, es importante, no hay cambio, no hay cambio. Para que, miren, es una, a nivel de la base del corazón, donde vemos, miren, acá el cutículo pulmonar, la raíz de la aorta, tenemos la orejuela del lado derecho, la orejuela, digamos, izquierda, perdón, y acá a este nivel tenemos el esófago, una cosa que es el espacio, la base va entre la bota descendente, en el encuentro, para que cuando veamos patología, podemos ver, y la tomografía computarizada, como ven los, los tumores de esófago, nos van a ayudar a evaluar, sobre todo, la pared, como yo decía, que no nos vamos a evaluar, como se han descontrastado, que va, no simplemente acá, no nos vamos a evaluar la pared, vamos a evaluar, digamos, sobre a los vecinos, como la traca, la bota, si está comprometido o no, podemos evaluar los tejidos, como la grasa medicinal, que se va a decir, pero dice muchas veces, y va a ver, si se puede resecar el tubo, podemos, nos va a servir para hacer, el estadiano, no, debe, uno, si hay cambios o no, y, tiene gran presión, el anóptico, el residuo, todo, y vemos, podemos ver los ámbios vegetales, como es difícil, también visualizamos la luz, no, pero quizás, no tanto como, en el caso de, no, esos son los tumores benignos, como ustedes saben, es igual para, y miren, vamos a ver algunos tumores benignos, con tomografía, como lo vamos a ver, hay diferencias, y nosotros vamos a ver, en parte de situación, acá lo que vamos a ver, es esto, miren, un ambiente, el esco, como se acuerda, lo que ocurre, será una cosa que cada, como mira, acá no hay, digamos, un leonioma, una información de parte blanca, que, y esta es solo la luz, y ahorita, la exterior, está un poquito de contacto, y esto es la luz, y así podemos ver, y podemos ver, si no hay, digamos, compromiso, metatel, a la vida, o a un modo de sí, y estamos, y lo que subimos, vemos, y estamos viendo, también la bota, y en otro corte, acá también tenemos, una lesión, en la unión gastroesofágica, este es el estómago, digamos, la pared posterior, o el fondo posterior, está, de la parte anterior, y justo, ya está llegando por aquí, y acá, está la tumoración, un tumor venido, que se da cuento contraste, porque el aborto está en contraste, tiene un contraste, por bioral también, pero que no infiltra, no hay particularización, nos da la, toda la característica, del ángel venido, acá igual, como el hino, mide, igual, a veces, la cura estrofágica, un poco más alto, ya el estómago se va haciendo, mide, esta parte del estómago, ya a este nivel, va a estar el ángel gástrico, para nuevamente, estar acá, en un nivel de nadie, y en un lugar, ¿no? Y, pero, viste, la llegada, el desómago, un corte, ya, un morbelino, que tampoco, no, 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 casta contraste, ¿no? Bueno, en cambio, los tumores valímicos, van a ser más complejas, de borres, como hemos visto, también, para la biología convencional, en borres regulares, hay el engrosamiento, de la pared, la luz, va a ser irregular, o excéntrica, inutilizada, con un nivel, líquido, o sea, por encima, sobre todo, hay una hidratación, prefectionótica, un momento, hay una hidratación, mucha, de la grasa, esofágica, muchas veces, vamos a encontrar, a veces, pístulas, no, ni gastino, o no, no, voy a ver, si es una órgano vecino, hay calcación de contrastes, sobre todo, vamos a encontrar, a la inmunotiva, muchas veces, por metástasis, o vamos a encontrar, metástasis a distancia, por ejemplo, acá hay una de los carcinomas, miren, le ha puesto contraste, acá, y es de la acumulación, que está, es de la aorta, descendente, con una pared calcificada, y acá se ve la luz, en el sofá, le ha puesto contraste, diluido, para que se vean, porque no había tratado, y acá se ve la imagen, de su tracción, dentro, y acá se ve la luz reducida, el carcinoma, en el sofá, en el tercio medio, desde la aorta, en el corazón, que está ahí, excepto, el interabriculado, el interabriculado, y a ese nivel, en el sofá, está moviendo una acumulación, de cuanto a los carcinomas, de una lesión maligna, que adaptaba contraste, ¿no? Acá, un tumor, daba la impresión, que como si fuera una acalacia, pues ya es para estar, un tumor esofáctico, también, seguro acaláctico, que también cantaba contraste, ¿no? Y una luz, una luz exéptica, ¿no? Acá otro tumor quirófriaco, en el caso, digamos, a los cambios, miren, este es la, a nivel de la carita, con el pie, miren, uno de los propios, está comprimido con un cambio, que está acá, y todo esto es la acumulación, del sofá, o de la luz, lo que se ve, en realidad, las imágenes, de la radiografía convencional, no gustan más, pero bueno, esto es, hay que saber, pero también, todo esto es la adhesión, del sofá, o miren, todo esto es el estudio, que ha infiltrado los órganos vecinos, y que ha infiltrado la tráquea, la pared y la tráquea, en este nivel, que debería ser, lo que ocurre así, y en la pared, debería ser así como es, hasta este lado, de la pared, la pared, que es el tráqueo, o un carcinoma de soco. Y acá, también vemos, otra lesión, con metástasis, ya al hígado, múltiples metástasis, en la acumulación, del soco, en la urgencia, con contraste, este es el estómago, todavía que está con contraste, se ha podido hablar, en ese tiempo, todavía se ha dado, entonces un poco de eso, la acumulación de metástasis, así. Bueno, la resonancia también nos ayuda, para hacer diagnóstico, pero, no es, digamos, ni asequible, en los pacientes, muy difícil, quizás, una de las ventajas, es que no, no va a tener, la resonancia técnica, visualiza adecuadamente, no, otros problemas, que no se visualiza adecuadamente, la calcificación, y ahora, hay filtros que ayudan, pero, de todas maneras, en realidad, la parte blanca, si se puede ver mejor, que en la tomografía, que se escribe. Este es, por ejemplo, una de las resonancias, como que el resultado, donde se ve, eso para una parte, ¿sabes? O, mal en parte de esa mitad, igual acá, con las diferentes, pero, en realidad, es algo que no está, todavía, digamos, hay que ver, pero vemos, patologías, igual como, ese gran pólipo, que veíamos, a nivel del, del este, pero que, en este caso, es una masa, casi matosa, ¿no? la forma matosa, por terminar, el proletor, por resonancia, usted puede entrar, tanto, en cualquiera, de las ventanas, de uno, de dos, con mucho más información, ¿no? de las lesiones, en el caso, en el caso, en el caso matoso, del esofago. Lo que le decía antes, mire, también tenemos lesiones, que, a veces, por, de forma, intencional, o a veces, por accidentes, a los niños, que les ingerían, por suerte, ya, ahora en adelante, se está haciendo, mucho cuidado, por este problema, digamos, de los narcotraficantes, antes, era, estoy hablando acá, de 15, 20 años atrás, cuando había, ustedes estaban niños, y se venían, se venían, y muchas veces, lo vertían, en las botellas, de la, de la, de la, de la, de la, de la, graciosa, y los niños, a veces, pensaban, que era el entomado, y producía todo este daño, de lesiones, cáusticas, a nivel del esofago, esta es una lesión, cáustica, por ejemplo, ahora, actualmente, personas, que tienen problemas, psiquiátricos, que quieren terminar, también, dentro de sus niños, todo esto, Y que lo que produce, es la estenosis, grande, severa, que no solo puede ser, también puede ser, del estómago, que por el antecedente, digamos, este podemos decir, pero muchas veces, puede confundirse, con lesiones neoplasicas, quizás, el grado de, extensión, puede decir, que es una neoplasia, una extensión, pero de todas maneras, a veces, puede ser confundido, por eso, la historia clínica, los datos de pacientes, son sumamente importantes, miren, por ejemplo, acá una, una hipnosis, gran, de minza, larga, con una zona de incantación, y una enorme, que no es, ya son, debido a una, exactamente, cálcula, tenemos otro caso, bueno, en nuestro, en nuestra patología, que es frecuente, y sobre todo, en el callao, y bala, en el callao, en el callao, en el callao, lo paciente, que viene, por decir, en un día, que llama el foco, que es una bala, que ha atravesado, el esófobia, pues una piscina, aparte, y así, tenemos bastantes casos, allá, por eso, problema, no solo, es, el otro problema, que tenemos, es, los pacientes, que vienen, por, hacer, y ya está, yo me acuerdo, este paciente, estaba, siendo visto, por cardio, porque tenía un dolor, percordial, tenía un dolor, tipo, amcinoso, y, y pensaban, inclusive, hacer un cateterismo, cardíaco, y esto fue una biografía, de todas las premios, al examen, como un examen, prooperatorio, bueno, acá no se ve, está ahí, pero la paciencia, había un ID, un ID, en el IBAE, por eso, yo le digo, lo que tiene este paciente, nunca, terminó nada, el corazón, porque ahora, tienes una ER, y que eso produce, colores, y, o, una lateral, una lateral, como el color, y, y, en el que tiene, y, eso, porque, eso, gran, y, y, en el que fue, un polio, bástil, y, esto, no sabe si duele, un dolor, muy similar, muy similar, tipo, anquinoso, se dio tratamiento, pero, y, se terminó, los problemas, cardíaco, como decía, la señora, no, nada, es importante, verlo al paciente, con integrado, bueno, esta es la que está, ahí, todo mal, no sé si están, cansados, pasamos, frente al estómago, en mucho tiempo, y, quiero que, estoy llevando el tiempo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo rápido, ahora, si el estómago, miren, el estómago, este es un estómago, normal, donde vamos a tener, una curvatura menor, perdón, Gracias. Bueno, como decía en el estómago, no vamos a tener curvaturas, es la curvatura menor, la curvatura mayor, podemos atender en diferentes segmentos, por ejemplo, lo que está por encima es el fondo gástrico y todo lo que está por debajo, hasta la incisura, hasta el cuerpo del estómago y todo lo que está por la incisura, hasta la perpendicular, la curvatura mayor, que es el cardia, y acá tenemos el pílulo, el bulo venal, ya hay parte del turreiro, una cosa. Esta es la incisura, y esta es la calle gástrica, que tenemos en cuenta donde se asista la mayor parte de las patologías, sobre todo las patologías pétricas, son a este nivel, pero en realidad es parte del estómago. Los pliegues son los que, los pliegues son longitudinales, los pliegues son longitudinales, eso es importante, cuando estos pliegues no siguen la longitud, o sea, hay que tener en cuenta de todo, siguen así en forma longitudinal, pero si no he hecho nada, está muy sencillo, siguen así. Miren, como acá el caso, por ejemplo, esto que se atraviesa, a veces pueden tenerlo, pero normalmente cuando estos se, digamos, tratan, hay que tener en cuenta, porque a veces, esta lesión es inflamatoria, como úlcera, muchas veces va a haber con emergencia de pliegue, ¿no? Eso es importante, este estómago está un poco detenido, me acuerdo, decía un paciente que era familiar de un médico. Bueno, vamos a ver primero causas de estómago durante las patologías, entre ellos está el síndrome pilórico. El síndrome pilórico son pacientes que muchas veces han tenido una úlcera, aquí en el píloro, el píloro, el píloro de un arco, y esta úlcera, en la imagen de la división de una úlcera, como tal, así catizadas, y produce un estómago repensionalista que no pasa, a un estómago grande, el paciente tiene ese síndrome de liturgura, etc. Son estómagos que muchas veces, como ustedes ven ahí, llegan a mirar hasta la cresta iliaca, entre hueso iliaco, entre los palestinos grandes, son estómagos grandes y repensionalistas, se llama el síndrome pilórico, tiene que tener una cirugía, tiene que operarlo mucho y por esa úlcera. En los niños causa de estómago grande, tenemos por ejemplo la hipertrofia pilórica, no olvido decirlo. La hipertrofia pilórica, por si acaso, puede ser una pregunta de examen que dice el signo de una sola burbuja en niños, entonces el signo de una sola burbuja en niños es la hipertrofia pilórica. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Un estómago grande, un estómago grande, un estómago grande, un estómago grande, pero por debajo casi no se va a ver porque el aire no pasa, porque el tíloro de su músculo se hipertrofia y no deja de pasar. Los pacientes vienen y comitan, y no se presenta a la primera semana, 21 días con vómito, pero puede haber hipertrofia congénita, que el niño nace con el problema es que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con atalacia, bueno, con atresia y odenal, que también podemos ver más adelante, que es el signo de la doble burbuja. Este es el signo de una sola burbuja y la hipertrofia pilórica. Muchas veces nos manda para ser incontrastado, mire, y lo que hay que demostrar es que el píloro es grande y dice, mire, este es el estómago aplastado y no pasa, porque mata el grupo, lo tiene catando y el barrio no pasa. Normalmente un paciente niña que le da barrio o le eche, su alimento inmediatamente pasa pero el barrio es de ser, ¿no? Y este es el píloro, este es el píloro largo y no es el búloro es nada. Entonces, ¿qué es lo que hace en una situación? Entra y abre como si fuera un sándwich y eso y simplemente se resuelve el problema que el niño comienza a necesitarse. Esa es la hipertrofia pilórica, ¿no? El signo de la doble burbuja y también la vemos, mire, acá hay una burbuja grande y otra pequeña, es la tres esofágica, ¿no? Eso es el signo de la doble burbuja que puede ser una pregunta del examen, ¿no? Bueno, ahora hemos visto causa de estómago grande antes de factorar la síndrome pílorico, ahora vamos a ver causa de estómago pequeño. Y este es un estómago, siempre le digo a mis alumnos, ¿cómo ha sido tomar esta placa? ¿Usted cree? Porque normalmente cuando altas uno es un estómago, toma en diferentes incidencias de púbito para hacer un doble contrato, el examen y eso no es a relleno completo y a doble contrato. Primero hace doble contrato y después hace relleno completo. Entonces, dependiendo cómo se ven las imágenes, uno puede decirse cómo ha sido tomada esta placa. Yo acá rápidamente les puedo decir, mire, que acá hay un nivel de barrio. Entonces, esta placa ha sido tomada de pie. Al tomarse de pie, el barrio se mete calma, pero hay otros niveles de no redicidad. Y esto ya me está diciendo que este paciente tiene hipersecreción. O sea, que el barrio no se mezcla con la hipersecreción, que muchas veces es melosa, así, algo densa, algo humosa, no se conocen a linazas, como si fuera, quizás si a veces es de linaza, que se pesa así, no se permite el cerebro. Esto ya estamos haciendo un diagnóstico de, digamos, diagnóstico de hipersecreción. Entonces, esta es una incidencia de pie, y vemos el nivel. Pero miren, en ese nivel miren cómo la forma del estómago es como si fuera un tubo, casi igual, digamos, del buro duenar, ¿no? Y también miren, miren, esta, ¿cómo ha sido tomada? El cúbito, el borsal, ya les ayudo, porque si no estamos con tiempo, miren, el cúbito borsal, porque el barrio va al fondo gástrico. El fondo gástrico es más posterior. Entonces, la sustancia de contraste, que es líquido, busca las zonas más de débil, entonces se va y se aloja en el fondo gástrico. Y la parte anterior, que es el antro, está con aire, por eso que se ve con aire. Pero miren, no ha cambiado la forma, igualito como que está aquí en el mismo paciente anterior. Y esta es el cúbito ventral, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el aire, que ahora está en el fondo gástrico, y como tal el cúbito ventral, o sea, boca abajo, entonces la parte posterior está más alta, entonces el aire se va a la parte más alta y el hígado se va a la parte más baja, o sea, la zona del antro que está acá, ¿no? Y también miren, no ha cambiado la forma. El estómago es pequeño en su parte, en la región del antro, el cuerpo del antro, ¿no? Es como un tubo, la parte. A esto se llama una lignitis plástica. Entonces, en el caso del estómago pequeño, es la lignitis plástica. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Esto es la imagen de patología, que la pared están engrosadas, como esto. Esto se da en los casos de linfoma, o sea, en los casos, muchas veces también en la zona crónica, como la tuberculosis, puede dar lignitis plástica. Y se ve como un tubo, un rígido, pero no produce, a la final y puede producir estenosis, pero esto pasa como si fuera un tubo, no produce una estenosis completa, ¿no? Pero se ve esto y así te va a tener una sensación de llenura, pregosa, ¿no? Esta lignitis puede ser muy cemitares, puede ser en la región del antro, no más, o puede ser a veces del cuerpo, o puede ser de todo el estómago, como también lo ven, ¿no? En el caso del estómago pequeño, no hace lignitis plástica, causa del estómago grande, síndrome pilórico, en este caso. Siendo de alguna sola burbuja, y patrofa pilórica, síndrome pilórica, síndrome, buja, enebus, patresia, y bueno, ¿no? ¿cierto? Bueno, en este caso se ha tomado una placa de tiempo que había un nivel, y a pesar que hay nivel, hay imágenes que sustraen, entonces es un gran pólipo, porque hay otro, un pólipo gástrico, muy grandes, este pólipo tiene la forma de un corazón, inclusive, aparte, el pólipo grande, estos pólipos grandes podrían ser llamados malinos, son imágenes de sustracción que podemos encontrar en el esófago, miren acá, múltiples pólipos a nivel del fondo gástrico, en el fin que estamos en el cable, y acá tenemos múltiples pólipos, en la silencia de los estómagos en el pie, acá otros pólipos en el fondo gástrico también, miren, a doble contraste, y acá tenemos también otro pólipo, una imagen de sustracción, miren, cerca de este sepulgo de Náx, el tíloro, en la razón anterior, hay una imagen de sustracción, pero dentro de esta imagen, de sustracción hay una imagen de adicción, o sea, adicción, es un pólipo gástrico, en el película muchas veces se trata de la adicción de la conventura menor, no, que debería ser así, esto, pero acá hay algo que sustrae, y detrás de la imagen que le sustrae hay una gástrica, etc., es un pólipo gástrico. Bueno, y otra patología que es frecuente en los niños, los pacientes también con trastornos citáticos emocionales, es lo llamado tricobesoa, un niño que comienza a vomitar, pero tiene la vez de arreglarse el cabellito y comérselo, y tanto ese cabello, a veces se queda hasta sin pelos en la cabeza, pero todo está dentro del estómago y se llena de esto, ¿no?, y mire, produce obstrucción, a este niño tuvieron que sacar el espacio, porque no había forma, entonces, pues, lamentablemente, el pólipo gástrico que viene acá, así, pues, no, no lo deshacen, el cabello, han tenido que sacar, ni través de la operatoria, porque no había forma, y esto lo hace muchos años, no, actualmente no se hace, antes no se hace, no había, la planta de endoscopía, y esto, ahora ya no, como ellos entran, y esto es, ahorita se podría llamar la roja, bueno, también tenemos las imágenes por adición, en ello tenemos los luchos subcerosos, ¿no?, las imágenes por adición, mire, que están viendo acá, numerosas imágenes por adición, y cómo comer que nos pliegues en esto, el rodete, digamos, de acá, del dedema, está ahí, el anillo de canto, que vamos a ver más adelante, ¿no?, y así se ve las imágenes por adición, vamos a ver en alguna parte, ¿no?, como dice, las únicas, las tricabelitas, por ejemplo, vamos a ver esa línea de janto, que es la banda radiolucida por fuera del cuello, y la posición, por fuera de la apariencia, la imagen por adición, lo pliegue como un convergen, ¿no?, y sus enlaulares, muchas veces pueden ser redondas o iguales, la profundidad generalmente es considerable, puede haber un colerín, es bien hacer el medio del cuello, que hayamos, ¿no?, bueno, la parte del viso, siempre, el tipo conservado, ¿no?, a veces se presenta en el fondo o en la parte proximal, además de la curvatura menor, bueno, mire, esto es el perfil de un chumceroso, que se ve desde el chumceroso, así, en un corte, que se ve desde el frente, como los pies convergen, ¿no?, y acá vienen los diferentes, digamos, signos de la úlcera, ¿no?, como vemos acá este nicho, que se va viendo acá, el nicho, el cuello de la, digamos, de la úlcera del nicho, el arro que tiene que haber aquí en el ántomo, acá, ¿no?, que se va a ver en este, en el barrio que está por poder dar este, lo pegue, lo pegue aquí, y muchas veces esto, hay una incisura, en algunos casos, hay una incisura como un dedo que dice, y muchas veces no se ve la úlcera, pero está esa incisura que dice, al frente hay algo inflamatorio, que es como una comprensión irritante que permanece mucho tiempo, a veces, después de la inflamación, no se ve en todos los pacientes, pero cuando se ve nos ayuda, yo le digo a mi residente, mira, está diciendo, hay un tonto, mira, estudia prédica y diga legal, y tiene que buscarla, si no hay, bueno, demuestra lo que no hay, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Miren, ahí, por ejemplo, ahí se ve el amigo de Janto, el nicho, un ceroso, ¿no?, de característico, la cruz de la benigna, ¿no?, como dice la benigna, igual ahí, en una temporadición, yo dije, me quiero que tenía media hora, pero ya me estoy pasando con ustedes, tengo miedo que se descansen, al niño de Janto, miren, en una temporadición ahí, y hay igual, ¿no?, miren, aquí, hay magnificado esto, y acá, miren, esto es lo que iba a decir, muchas veces, como los pies convergen hacia la zona, ya no, los pies ya no siguen, digamos, de otra forma longitudinal, sino que tienen ahí la zona inflamada, igual ahí, en la convergencia de pies, y acá, miren, acá hay, también miren cómo lo convergen, y acá hay una imagen ulcerosa que ya está, en la pared posterior, digamos, de acá igual, acá hay igual que convergen los pies, a veces no se ve muy claro ahí, acá hay igual que ahí, ahí, en esta de acá, y como comienza una ulcerosa que ya está cicatrizando, que es prácticamente muy triste, igual acá, ve, que solo queda con la consecuencia de esto, de la ulcera, y ahí, en la parte de la ulcer, y que queda como, solo los pies convergen, bueno, y ahí, esto es lo que yo les decía, es de la incisura que muchas veces podemos decir, y acá hay una ulcera que ya está cicatrizando, es de la forma como hay, y esta es una grafía de pie, y a veces se les muestra en el premio, es decir, es la incisura que tiene la curvatura mayor, y que no se pierde acá. No siempre se presenta, pero cuando se presenta, nos ayuda bastante, ¿no? Yo les digo, ¿me entiendes? Y es de las ulceras que puede haber, a veces en el canal pilórico, que causa los síndromes pilóricos, ¿no? El estómago horario, y estas son las ulceras malinas, que es lo más importante, los estómagos, miren, bueno, nosotros comenzamos, las ulceras, ulceras malinas, es una imagen por adición, algo que se adiciona, digamos, al contorno, a la silueta, que sale por fuera. En cambio, las ulceras malinas no son así. Lo que vamos a encontrar, al contar, es una imagen de sustracción, miren, todo esto, el barrio, esta columna del barrio que está viendo, se discurre, y se va, se despliega hacia fuera, miren, y se va, y comienza a dibujar una imagen, acá, es una imagen de sustracción, todo esto, y dentro de esta imagen de sustracción, el barrio regresa y comienza a alojarse en la puerta de la madre de aquí. Estas son las ulceras malinas. O sea, son grandes masas tumorales dentro de la luz que están ulceradas. Esto se llama el signo de carga, el signo de carga, que son de ulceras malinas. Actualmente ya no se ve, porque... Y cuando vemos convergencia de estos pliegues, los pliegues que tienen ese control, vamos a encontrar estos pliegues que son características de la línea, en forma de palido de tambores, y como si fueran, miren, se hacen más gruesos, o que estos pliegues se fusionan con esto de acá, ¿no? O que se truncan bruscamente, ¿no? Y que no llegan hasta la luz. Esa es la característica de los pliegues de las ulceras malinas que hay que tener en cuenta. Esa, como yo les digo, miren, pliegues que se fusionan, pliegues que están informadas, o que se forman diferentes, o que se truncan bruscamente, ¿no? O que cambian su... Es lo que le da la carácter de malignidad de los ocultos. Bueno, y numerosas lesiones infiltrantes, denosantes, que podemos ver a veces en la región central. Miren, la luz viene acá y bruscamente cambia la luz por una imagen que en realidad infiltra toda esta pared y que produce una imagen de defecto de situación. Y que el pasaje del barrio es de forma irregular. Acá hay una masa infiltrante, estenosante, en forma nuclear de todas las regiones del año. Muchas veces encontramos esta pared, igual acá ve... Una imagen infiltrante, estenosante. Pero puede estar a cualquier nivel esta visión. Miren también a nivel del fondo gástrico. Estos grandes pólipos que venimos ahí, estos grandes... En realidad, se trataba de neoflasios. O podemos importar estos signos que son los signos de la mordedura. Como si fuera bien que este estopado ahí, habría sido mordido por un gran... Que le digo... Que le digo... Que le hubieran secado un pedazo. No hay parte... Estos grandes pólipos de estas zonas, de la ruptura menor. Son los signos de malignidad. Igual acá ve... En esta zona... Esa zona de... Una lesión... Una lesión... Ahí... Está limitante. Entonces... Ustedes le toman... Este cubito dorsal... Este de pie... Igual... Como... Esta pared que debería ser así... Habría una lesión... De sustracción... Que está sustrayendo... De los tornos irregulares. Uno de los pies... Se ve como doble contraste... Como... Como que le falta... Es una tumoración que está creciendo hacia la luz. Y... Una... Una masa... Y... Una reacción de la jugatura menor... De los tornos... Igual acá... A nivel del antogástico. Como... En el tránsito... Igual ahí... Tenemos otras lesiones... Que son... A nivel del fondo... También... De sustracción... De contornos irregulares... ¿No? Entonces... Los más frecuentes... En el extremo de estar... Pero puede... Encontrarse... A cualquier nivel... Miren... También... A nivel de la zona del antro... En la curvatura mayor... Es una imagen... De sustracción... A nivel de este búlulo dodenal... El tiro... El documento está cerrado... Pero... Son muy distantes... Pero... Ahí... 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 Con los gastos... Que le hemos visto... Estoy regresando... Ahí... Y vamos a decir... Rápido... El odeno... Miren... El odeno... Como ustedes saben... Tiene cuatro porciones... La primera porción... La segunda... Que es la porción... Descendente... Acá tenemos la rodilla... La tercera porción... Que es horizontal... Y la cuarta... Que es un búlulo líquo... Y que va... Hasta el ángulo de trece... Hay que estudiar... Hace una fidelidad... Desde diferentes diencias... Desde el cúbito... Torsal... Donde el barrio está llegando... Este es el cúbito ventral... Con doles constantes... Lamentablemente... No ha salido muy bien... y esto es lo que decía el nodeno, los problemas congénitos siendo de la doble burbuja que es por atresia y por debajo de ella no hay nada ninguna asa ninguna asa con aire porque igual que en venezolano puede haber atresia es igual que cuando están gestando para tener poligravios también puede haber atresia guiada ya siendo en la tercera y cuarta burbuja pero es importante y no hay nada este es el duro venal que está marcadamente en la tabla también tenemos las misiones que tienen que ver con órganos vecinos por ejemplo que hay un cáncer en la cabeza del páncreas que el marco del venal lo está desplazando y lo está ensanchando todo el marco del venal el estudio del duodeno se hace un estudio dirigido a doble contraste con lo que le llaman una duranografía hipotónica se pone en una sonda con una oliva metálica que no sirve como veía y ahí pasamos primero un poco de barrio y después pasamos aire para entenderlo y ver cualquier lesión es mucho más digamos que a doble contraste que el estudio podemos encontrar lesiones como esta es una alteración del duro venal en forma treboloide que se produce por los efectos las úlceras al nivel duro venal es frecuente y podemos ver estas alteraciones del duro venal y igual acá el duro venal todo deformado la segunda porción del duro venal y la tercera ahí también el duro venal es donde convergen la úlcera a los pies hasta el duro venal que está deformado en forma treboloide igual acá aparte tenemos entre la segunda la tercera porción del duro venal que es por adición es unidad aquí son frecuentes los duro venal igual que en el sótago y acá una billete de duro venal también puede ser así y todo ahí viene una billete de duro venal a este nivel de la tercera porción que a veces son causas de molestas un divertículo es de una bueno de otra y se ve un divertículo en forma de borro vegetal de los policías activos y acá una lesión infiltrante esternosante del divertículo lo informa las costas en ocasión también es frecuente el divertículo lo podemos ver yo creo que esto nos terminamos bien gracias por su atención y disculpen tantos sacrificios pero lo que quiero es mostrar gracias ¿alguna pregunta por favor algo cualquier duda o cualquier historia que me toma en el hospital para evitarlos no que fuera gracias me demora mucho más de lo que ya sé que hacer a nombre de la comisión organizadora doctor carlos queremos agradecer su ponencia por favor fuertes palmas gracias gracias disculpen 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 buenísimo gracias 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 yo te creo que era ¿sí? doctor por favor por favor Gracias.